1 de octubre del 2021, muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Maya y como siempre es un gusto recibirlos en este espacio informativo a través de Sintesis Televisión. Síganos en las redes sociales, en cualquiera de ellas nos encuentra como Sintesis TV y nuestro portal www.sintesistv.com.mx para que usted se mantenga bien informado. Estas son las noticias del día, comenzamos. La noche del jueves, jóvenes de un albergue de DIF localizado en la tercera etapa del río decidieron iniciar un escape. Se estima que la cantidad de menores que huyeron fue de entre 30 y 40 jóvenes. Tras una búsqueda por la ciudad, se logró recuperar solamente entre 18 y 25 menores. En San Diego, California, se produjo una agresión a mano armada hacia un hombre de 31 años de edad, quien presentaba una herida de bala en el estómago y la mano izquierda. Oficiales auxiliaron y trasladaron por helicóptero a la víctima hacia el Hospital Scripps en La Joya. La víctima se encuentra en estado estable, mientras que la identidad del sospechoso sigue siendo un enigma, al igual que las causas o motivos que llevaron a esta agresión. La tarde de ayer también un trailer cargado de toneladas de camarón se volcó sobre una carretera en Hermosillo, Sonora. El accidente ocurrió cuando el conductor circulaba por el kilómetro 90 de la carretera 100 a exceso de velocidad. Esto según los informes de la policía. La policía se percató que el conductor había huido del lugar de los hechos y no transcurrió mucho tiempo cuando llegaron decenas de personas para robar la mercancía que transportaba. A primeras horas de este viernes, las autoridades localizaron un cuerpo en estado de descomposición cerca del área de la Rampa Cetis, en Tijuana. Se estima que el cuerpo llevaba varios días en el área. Aún se desconoce la identidad de la víctima e identidad del agresor. La Fiscalía General del Estado pide el apoyo de la ciudadanía para localizar a Naomi Jocelyn Marín López, de 15 años de edad, a Samantha Nicole Marín López, también de 13 años, y a Juan de Dios Marín López, de 9. El pasado 30 de septiembre fue la última vez que se les vio. No han sido localizados. Esto ocurrió en el fraccionamiento Valles del Sol de esta ciudad. Desde entonces se desconoce su paradero. Por lo anterior se solicita colaboración para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Fiscalía de Unidades Especializadas al teléfono 664-683-9643, al número de emergencias 911, o bien una denuncia anónima al 089. También se pide ayuda a la comunidad tras incendiarse su casa en Rosarito. El hombre identificado como Ángel Ortiz salió muy temprano de su casa para llegar puntual a su trabajo aquí en Tijuana. Fue alrededor de las 6 de la mañana cuando recibió una llamada telefónica de sus vecinos para darle la mala noticia de que su casa había sido consumida por un incendio. La vivienda era ocupada por dos hombres. El terreno es de un familiar que les dejó construir en ese lugar y es por ser una casa de madera que fue consumida rápidamente en el incendio. Por el momento no saben en dónde pasarán la noche, por lo que ahora piden ayuda comunitaria para lograr levantar por lo menos un cuarto de madera para tener en dónde descansar. Los interesados pueden comunicarse directamente con el señor Ángel Ortiz al 661-124-5855 o bien acudir al domicilio en Isla Tiburón de la Colonia Lomas de Rosarito si usted desea ayudar. Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. Si usted requiere asesoría legal, consulte a los abogados de Bankers Hill La Firm. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Comunícate al 619-230-0330 para obtener más información y tu primera evaluación será sin costo. Bankers Hill La Firm está listo para atenderte con honestidad y respeto. Hacemos una pequeña pausa. Volvemos con más noticias. En Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes, al igual que nuestros colaboradores, son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso, nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos, nos dará gusto atenderle con la sonrisa en la mirada. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California. Con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios de amenidades, como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación confianza. Mexicali ya tiene nueva alcaldesa, Norma Bustamante. Justo ayer en la noche fue el cambio de gobierno y nos enlazamos con nuestro compañero Heriberto Reyes, quien tiene todos los detalles. Heriberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes a todo el amable teleauditorio. En efecto, el día de ayer por la tarde noche se llevó a cabo la sesión solemne de toma de protestas de la presidenta municipal entrante Norma Bustamante para lo que será el trabajo a realizar en el 24º Ayuntamiento de Mexicali. También se tomó protesta a los regidores. En fin, esta sesión solemne estuvo a cargo de Juan Manuel Molina, el presidente del Congreso. Él fue el que le toma protesta a la alcaldesa entrante y a todos los funcionarios. Y bueno, te puedo comentar que en su discurso, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, reconoció que el tema de la seguridad, como me imagino en muchas partes de México, es el que más preocupa a los cachanillas. Y se trabajará en cuatro ejes fundamentales, Mexicali seguro, bienestar para todos, Mexicali crece y gobernar para servir. Esos son los ejes principales. Como bien podemos verlo, el tema de la seguridad pública hablaba de mantener la coordinación que se había perdido entre los tres órdenes del gobierno. Recordemos que Mexicali vive uno de los años más violentos en su historia. Vamos a por el récord de homicidios violentos que se estableció precisamente el año pasado. Entonces, la situación ha sido un tanto complicada. Luego tenemos el tema de la pandemia y las afectaciones económicas que tuvo. Y bueno, ella está consciente de todas estas necesidades que tiene el pueblo mexicalense, todo el de crecer económicamente, el poder reactivarse. Eso impacta en diferentes sectores y va a ser también uno de los enfoques principales de lo que será la próxima administración municipal. También te puedo comentar, Ángel, que más tarde, aquí en Mexicali hacemos las cosas diferentes. Bueno, a las dos, una de la madrugada de este día viernes, se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria de Cabildo. ¿Esta para qué? Bueno, para rectificar la propuesta de los ciudadanos que ocuparían el cargo de tesorero, director de seguridad pública y secretario del ayuntamiento. Esto es por ley. Todos sabemos bien que las demás designaciones no requieren de la aprobación del Cabildo, pero estas tres en particular sí. Y te puedo comentar que todas las fuerzas políticas representadas en el Cabildo, que tiene mayoría de Morena, aprobaron de manera unánime la asignación de Joel Hidalgo Dueñez como director de seguridad pública, de Roger Sosa a la titra, a la fita, perdón, como Toco Herrero y como secretario Daniel Humberto Valenzuela Alcocer. Los tres, la propuesta de la alcaldesa Norma Bustamante fueron aprobados, como te comento, por unanimidad. Y así fue como se desarrollaron las primeras, las primeras, los primeros minutos del día con una sesión de Cabildo aquí en Mexicali, en la que, bueno, pues ya se trataba de empezar desde el primer minuto con el gabinete completo, con los 46 funcionarios que llevarán las riendas de lo que será el trabajo del ayuntamiento en los próximos tres años, Ángel. Además de la seguridad, ¿cuáles serían los principales retos que va a tener este gobierno allá en Mexicali, Heriberto? Pues como te decía, el tema económico también va a ser fundamental, un enfoque en el turismo. Recordemos que la pandemia cambió el panorama en muchos aspectos y si bien es cierto, ciertos sectores de la economía se fortalecieron, otros se vieron severamente afectados y ese es un enfoque también principal, la seguridad. Pero todo a final de cuentas va de la mano, se trata de tener un gobierno integral y empieza con las esperanzas, con el beneficio de la duda o con la confianza, dependiendo de las preferencias políticas de cada quien. Pero a final de cuentas, bueno, se da un primer paso, este es el, veremos qué es lo que nos trae este vigésimo cuarto ayuntamiento aquí a la capital de Baja California. Perfecto. El evento se llevó a cabo sin ningún tipo de contratiempo, ¿todo bien? No hubo contratiempos, no hubo manifestaciones, fue en la explanada exterior del Palacio Municipal, eso sin mucha seguridad, obviamente. Estuvo presente, pues estuvieron presentes exalcaldes de Mexicali, incluyendo a la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar, quien pues se manifestó en plena confianza en que su amiga Norma Bustamante, que recordemos, estaba a cargo de la dirección de Arte y Cultura de Mexicali, cuando Marina del Pilar era alcaldesa aquí en Mexicali. Entonces, se conocen muy bien y eso es otra cosa que también será fundamental la coordinación que exista entre el gobierno municipal y el gobierno del estado, y en materia de seguridad, pues con los tres niveles de gobierno. Totalmente, y que precisamente hubo presentaciones artísticas, ¿no? Sí, como es de esperarse, mira, déjame decirte, Norma tiene una gran trayectoria como artista, artista aquí en la capital de Baja California y en las artes, en la cultura, entonces, pues obviamente tienen gran, gran apoyo de diferentes organizaciones dedicadas al entretenimiento y la cultura, y pues eso, eso fue lo que, lo que pudimos apreciar el día de ayer. Perfecto, Heriberto, te agradezco la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Bien, y aquí en Tijuana ratifican el nombramiento del secretario de gobierno, Jorge Salazar Miramontes, la alcaldesa Monserrat Caballero presidirá la segunda sesión del 24 Ayuntamiento de Tijuana para así ratificar los nombramientos del secretario de gobierno y la presentación de la terna para la elección del nuevo secretario de seguridad y protección ciudadana. Luego de la primera sesión solemne de Cabildo, donde se instaló el 24 Ayuntamiento, en esta segunda sesión, también se dará a conocer la presentación de ternas por parte de la alcaldesa Monserrat Caballero para la elección de delegadas y delegados que la representarán en las nuevas demarcaciones. De igual manera, en la sesión programada para el primer día de gobierno del nuevo Cabildo, se expondrá la integración de las comisiones edilicias permanentes y el punto de acuerdo relativo a la reforma, adición y derogación de diversos reglamentos municipales del Ayuntamiento. Caballero Ramírez aseguró en su toma de protesta el comienzo de una nueva etapa de transformación política, cultural y económica. Un gobierno sustentado desde la base del respeto, la pluralidad y la inclusión de todas y todos en la construcción de una nueva manera de gobernar y, por supuesto, cercana a la gente. Hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos con más noticias. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Grand Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. En síntesis continuamos con el segmento Consulta en Casa, donde especialistas del Hospital del Prado responden todas las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales. Aquí les presentamos algunas de las respuestas por parte de los expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. El virus del papiloma humano, o como lo conocemos BPH, es un virus de transfusión sexual en la mayoría de los casos. Este se puede prevenir protegiéndonos a la hora del coito, o sea, con donde late. Hay una asociación entre problemas cardíacos y lo que es la microbiota orofaringea, sobre todo cuando hay infecciones. Por la vascularidad grande que hay dentro de la cavidad oral, pueden pasar bacterias de la boca al torrente sanguíneo y llegar al corazón y generar algo que se llaman vegetaciones que pueden llegar a causar problemas cardíacos. El primer paso con un paciente con una fractura es inmovilizarla. Una fractura inmovilizada nos va a reducir el dolor en forma importante y nos va a evitar problemas de daños vasculares o de los tejidos adyacentes y más si la fractura es expuesta. Si yo tengo un familiar con alta presión, por ejemplo, pudiera ser mi madre, mi padre o alguien cercano a mí, yo para prevenirle que se me vaya a complicar por ese tipo de enfermedad, o sea, las complicaciones principales de una hipertensión, pues nos puede dar un accidente vascular cerebral, nos puede dar un infarto, nos puede dar problemas principalmente los órganos blancos, puede ser el ojo, puede ser el riñón, el corazón o el cerebro y para prevenirle una complicación muy severa por esta enfermedad lo que tengo que hacer es que esa presión de mi familiar se mantenga dentro de las cifras normales, que estamos hablando abajo de entre 110 y 140 milímetros de mercurio, entonces tengo que cuidar esas cifras. ¿De qué manera voy a prevenirlo? Tomándole la presión cada cierto tiempo, entonces se recomienda que se adquiera un baumanómetro, que son muy sencillos de utilizar, que es para muñeca, para pliegue de codo y ahí nos va a estar, son digitales y nos va a estar marcando las cifras y también nos va a estar avisando cuando esas cifras están por arriba. Sin embargo, si yo no tengo el equipo, tengo que ir a un lugar donde me lo tomen, con mi médico, puede estar yendo para que me esté chequeando la presión o en algún área donde se tome la presión arterial y que me digan si estoy por arriba o no. Entonces la manera de prevenir las enfermedades es manteniendo la presión por debajo, entonces se mantiene llevando una dieta baja en sal, hay alimentos que no sean ricos en sodio, como pueden ser evitar enlatados, embutidos, alimentos salados, todo eso se tiene que evitar y llevar una dieta sana y ejercicio para que el paciente se mantenga con su presión controlada y de esa manera evitamos las enfermedades graves. Mire, ponga mucha atención porque Baja California cambiará de semáforo epidemiológico tras el aumento de casos activos por COVID. Precisamente en el territorio de Baja California se han registrado muchos aumentos de contagios y por ello el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, dio a conocer que el semáforo cambia de color este próximo lunes 4 de octubre como una medida preventiva para frenar el aumento de contagios en el estado. Detalló que será en el transcurso del fin de semana cuando se den a conocer los nuevos lineamientos y restricciones que habrá en todo el estado debido a la aceleración del aumento de casos positivos y la inminente llegada de la cuarta ola de contagios que se prevé inicie en noviembre. Ante dicho escenario, se le pide a la ciudadanía no relajar las medidas sanitarias pues continúa el aumento de pacientes en clínicas de fiebre y casos positivos, sobre todo aquí en la ciudad de Tijuana, en donde se registran más de 500 casos activos por el letal virus. Tijuana ha triplicado su incidencia, por lo tanto, estamos, lo que les habíamos comentado, no se puede perder Tijuana así, de esta forma, si Tijuana cae, el estado cambia de coloración. Derivado de esto, a partir del siguiente lunes va a haber una modificación en el semáforo epidemiológico precisamente en el territorio baja californiano. El día de mañana, sábado y domingo se explicarán los nuevos aforos y las actividades que están permitidas en el territorio baja californiano por municipio. El estado de Baja California cambiará su semáforo epidemiológico a partir del siguiente lunes. Pasemos a la que sigue. En temas de salud, también durante todo el mes de octubre se intensificarán las acciones para la detección oportuna del cáncer de mama. La unidad móvil de la jurisdicción de salud estará presente en distintos puntos de la ciudad y en una reconocida plaza comercial. Los detalles con nuestra compañera Yvonne Hernández. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y para ello se realizarán diversas acciones a fin de crear conciencia en la población de la importancia de la realización de exámenes para su detección, informó la jefa de la jurisdicción de servicios de salud en la región Remedios Lozada. En busca de que un mayor número de personas tengan acceso a estos servicios, se instaló la unidad móvil para la detección en una reconocida plaza en el Boulevard Insurgentes. Hacemos la detección de cáncer cérvico-uterino y también cáncer de mama. Se hace la exploración física también de la mujer y se dan también los vales para la mastografía. Podemos compartir en todos los lugares en donde tenemos actividades, además en nuestras unidades de salud, en donde hace también la visita, el recorrido, el camioncito durante el fin de semana, que en este caso es el Tecate, en el Hospital General, pero también tenemos otro que en este momento también está ubicado en otro punto de la ciudad, que es en el Centro de Salud de Cumbres. Por su parte, la doctora Eva Guerrero, responsable del programa de cáncer de la mujer, informó que la unidad móvil brindará atención de lunes a sábado durante todo el mes de octubre en el marco del mes rosa. Sumado a ello, habrá recorridos por diversos puntos de la ciudad con el camioncito para acercar estos servicios a la comunidad. Adicional, tenemos también el módulo roso, que es permanente ahí en la explanada del Hospital General. También pueden acudir a cualquier unidad de salud, la que le quede en su localidad y pues estos servicios los deben de solicitar. No tiene ningún costo, incluye la detección de cáncer cérvico-uterino, que es el Papa Nicolau, ese se realiza aquí. Y en la exploración clínica de mama, que es en mujeres de menores de 40 años y para las mayores de 40 años es el vale de mastografía. Si es una mujer de 35 años o más con antecedente de cáncer en la familia, se debe de realizar a partir de los 35 y también le podemos dar un vale. El estudio se podrá realizar en hospitales de Tecate, Tijuana, en núcleo diagnóstico avanzado, sobre todo en horarios que sean accesibles para la paciente, ya sea en tres de semana o en fin de semana. Sabemos que el cáncer cada vez es más frecuente, sin embargo, cada vez es más curable, más tratable y es más exitoso el tratamiento siempre y cuando sea diagnosticado en etapa temprana. Tenemos las herramientas y los servicios para lograr eso. Entonces, si comparado con otros países, estamos todavía en desventaja en cuanto a la detección temprana. No alcanzamos detecciones temprana, etapa 1 y 2 y lo podemos hacer si nos concientizamos y si tal vez nos informemos porque muchas veces la principal barrera es la falta de información, es el temor, es el pudor, pero si dejamos ahora sí que si sabemos la importancia que puede tener y que nos puede salvar la vida, pues yo creo que definitivamente vale la pena y eso puede quedar de un lado. Las autoridades de salud destacaron que es de suma importancia que las mujeres acudan a revisión para lograr una detección oportuna, ya que ésta puede salvar la vida y exhortaron a la población femenina para que en caso de encontrar alguna anomalía después de realizar una exploración en casa, acudan a la unidad móvil a valoración y realización de exámenes. Todas aquellas interesadas en solicitar estos estudios pueden acercarse a la unidad móvil durante el mes de octubre para recibir asesorías y detecciones de forma gratuita. Informo para Sintesis Noticias, Ivonne Hernández. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos en Sintesis. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado. Matrix, Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La Puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta alimentar tu curiosidad de beber alcohol siendo menor de edad no está chido. Consejo de la comunicación.